Hoy me llamas y me dices que me extrañas demasiado Que lo dejarías todo, todo, por estar aquí a mi lado Díselo DJ Quay Olvídame, que ya yo te olvidé Yo te di todo y tú no lo valoraste Nunca le hiciste caso a tu corazón Tu ego poco a poco te cego y hoy me dices que te va Que te va bien mal, que quieres volver conmigo otra vez Lo siento, ya es demasiado tarde, lo tienes que entender Hoy me dices que te va, que te va bien mal, que quieres volver conmigo otra vez Lo siento, pero lo que un día fue, hoy ya no puede ser Lo siento por ti, pero todo cambiado entre tú y yo No quiero excusas, no quiero razones, ya no hay perdón Tú pido un espacio en mi vida, lo tuyo no tiene salida Pasado, pasado, atrás, no me vuelvas a llamar Mami, tú fallaste, le elegí dinero por felicidad Y hoy te sientes tan sola porque a tu lado no estás Lo que un día te di, qué pena hoy me das Hoy me dices que te va, que te va bien mal, que quieres volver conmigo otra vez Lo siento, ya es demasiado tarde, lo tienes que entender Hoy me dices que te va, que te va bien mal, que quieres volver conmigo otra vez Lo siento, pero lo que un día fue, hoy ya no puede ser ¿Dónde fue aquel deseo, la pasión que sentimos? ¿Dónde fue todo aquello, todo aquello que nos prometimos? Mami, tú fallaste, le elegí dinero por felicidad Y hoy te sientes tan sola porque a tu lado no estás Lo que un día te di, qué pena hoy me das Lo siento, mami, pero tú Fallaste al elegí dinero por felicidad Hoy te sientes tan sola porque a tu lado no estás Lo que un día te sientes tan sola porque a tu lado no estás Lo que un día te di, qué pena hoy me das Lo que un día y a tu lado no estás A tu lado no estás Lo que un día te ama, que un día te ama, que un día te ama